Llegó el momento, este video está hecho para aquellas personas que me han pedido varias veces que haga un video hablando sobre todas las compras que he hecho dentro de las ofertas de la Summer Sale de Steam. Recuerden que en las temporadas de ofertas debemos comprar un montón de juegos y esos juegos que tanto queríamos porque normalmente nos ofrecen unos muy buenos descuentos. Y ya que en este canal hemos estado recomendando durante todas las dos semanas que ha durado esta rebaja, muchos de ustedes me han preguntado Pero gato, ¿tú qué te vas a comprar? Y en este video te lo voy a revelar. Así que antes de empezar les invito a que dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que compartan este video con tus amigos. Y ahora sí, empecemos, corre la intro. Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas. Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos. Chicos, actualmente tenemos una oferta increíble en Elden Ring. Ya puedes comprar tu DLC Shadow of the Earth 3 a $35 en Steam. Recuerden que esa es una versión de América Latina que nos trae Instant Gaming pensando en todos los latinos. Chicos, hace unos pocos minutos acabo de estar en vivo y en directo en este directito que les estoy mostrando y donde he comprado algunos de los juegos que les voy a enseñar a continuación. Los he comprado en vivo y en directo, pero no son los únicos juegos que he comprado, sino también he comprado más. Ya lo van a ver. Y vamos a empezar a enseñarles. Aquí los vamos a ver en orden. El primero fue Kingdom Come Deliverance. Este es un excelentísimo juego RPG de mundo abierto medieval y que salió en el 2018 y tiene reseñas muy positivas. Si te llaman la atención los juegos de mundo abierto, este debe ser uno de tus favoritos. Porque es tan épico al igual que The Witcher 3 o el Red Dead Redemption. Kingdom Come Deliverance es un gran juego que te va a dar bastantes horas. El segundo es Reus 2. Este es un juego de simulación de colonias, pero lo más interesante es que vamos a estar en un mundo circular. Moldeado por quienes? Por unos titanes poderosísimos. Este juego tiene reseñas extremadamente positivas y salió el 28 de mayo de este mismo año. Es un juego reciente amigos y lo más interesante es que lo voy a jugar en directo. El siguiente juego es uno reciente, pero muy bueno también. Y se llama Asuka. Este es otro juego tipo de mundo abierto, de supervivencia y de recolección de recursos. Es como un Valheim y se puede jugar de manera cooperativa. Es un juego que salió el 20 de junio de este mismo año y tiene reseñas mayormente positivas. O sea, está muy bien. Lo voy a jugar también en directo para ver qué tal, ¿vale? Así que si quieres mi gameplay de este juego, debes estar atento al canal. El otro juego es Splody. A mí como me encantan los juegos plataformas pixeleados, este juego debía estar en mi biblioteca. Salió este mismo año también, tiene reseñas muy positivas. Y es muy old school. Voy a estar jugándolo en directo a ver qué tal en uno de estos días. El siguiente es Drug Dealer Simulator. Chicos, con esta compra ya tengo la colección completa de Drug Dealer. Tengo el 1 y el 2. Ahora mismo voy a poder disfrutar del Walter White Simulator. Porque sí, amigos, en este juego nosotros vamos a ser unos vendedores de coca de meta y de todas las que quieras. Vamos a ser unos buenos traficantes. Tiene reseñas mayormente positivas y salió este mismo año también, 20 de junio de 2024. ¿A quién le llama la atención este juego? Lo voy a estar jugando también en directo. El otro juego es Cristala. ¿Se acuerdan de aquella noticia donde iba a salir un juego tipo Souls-like, pero de gatos? Ese juego es Cristala. Tenía que jugarlo, amigos, ya que combinan dos elementos que me llaman bastante la atención. Los juegos tipo Souls-like y los gatos. Este juego salió el 6 de junio de este mismo año. Tiene reseñas muy positivas. Y la verdad te recomiendo que le añades a tu lista de deseados. Y si quieres verlo jugar, también lo voy a estar jugando, amigos. Dentro de unos cuantos días voy a estar jugándolo en directo. El otro juego es Until Then. Este es una ficción interactiva. Es un juego de novela visual pixeleado, pero que tiene reseñas mayormente positivas. Porque a mucha gente le está gustando. El juego salió el 25 de junio de este mismo año. Y la verdad que vale bastante la pena. Lo voy a estar jugando para probarlo a ver qué tal. Para ver si ha sido una muy buena compra. Y si te gustan este tipo de historias, narrativos, pero interesantes. Créeme que este juego te puede llamar la atención. El siguiente juego es Endling. Aquí lo tenemos Endling en Station is Forever. Un juego que tiene reseñas extremadamente positivas. Porque es un juego muy emocional, lleno de aventuras y peligros. Un juego muy atmosférico donde controlamos a una madre zorro. Donde vamos a tener que estar buscando a nuestros cachorros, a nuestros hijos. Es muy bonito ese juego. Salió en el 2022. Es por eso que me lo he comprado ya. Para jugarlo a ver si me lo juego en vivo también. Y chicos, los siguientes juegos son A Plague del Requiem. Ghost Runner 2. Starship Troopers. Sovety. Y Heretics. Todos estos juegos me los compré aquí, amigos. En la Humble Choice de este mismo mes. Va a estar disponible hasta los primeros días del próximo mes. Si tú también quieres comprarte esos 8 juegos que esperas a 12 dólares. Te lo puedes comprar con mi link que tienes aquí abajo en la descripción. Te vas a llevar a Plague del Requiem, Ghost Runner 2, Starship Troopers, Heretic, Hyper Violent, Figment 2, Sovety y Sticky Business. A un precio muy reducido. Y chicos, también me compré el Day Z. Ese es un gran juego de zombies que yo te recomiendo bastante. Salió en el 2018 y tiene reseñas mayormente positivas. Me lo compré, ¿por qué? Pues porque a día de hoy está a un precio muy caro. 40, 50 dólares. Y el descuento estaba como a 50% de descuento. O sea, era aprovechar o nunca. Y luego están los demás juegos que me he comprado en el directo del día de hoy. El primero es un Runfall. Luego Rogue Legacy. Luego Oddworld. True River 2. Giga Rocker. Forza Horizon 4. Eurotruck Simulator. Chicken Little. Blood Home 2. Legacy of K. Aceto Corsa. Y All of Us Legacy. Así que chicos, estas han sido mis compras de este evento de la San Marcel. Escríbeme aquí abajo en los comentarios cuáles han sido tus compras. Qué quiero leerte. Qué quiero saber. Qué te has comprado tú también. Para dejarte corazoncito. Espero que les haya gustado este video. Yo me despido. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.